Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad, 101.7 FM presenta, configurando pastores al estilo de Cristo. No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque está de los míos. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos una vez más en su programa de los viernes, su programa con el seminario, Configurando Pastores al Estilo de Cristo, este espacio que nos permite la iglesia diocesana, nos permite compartir con ustedes y lo comenzamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la administradora, Virgen María de Jerusalén. Bueno, buenas tardes Alexis. Buenas tardes Juan José. Presentémonos, ya les hemos hecho un poco, quien les habla, el seminarista Juan José Pérez, del segundo año disipulado del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino. ¿Y quién me acompaña? Alexis Navarro, del segundo año del disipulado también, estudiante del Seminario Santo Tomás de Aquino. Muy bien, como todos los viernes, pues estamos compartiendo con ustedes este espacio de la radio para compartir desde nuestra experiencia, primero la alegría de la vocación y segundo también el acontecer de la Iglesia Universal. ¿Qué opinas Alexis? ¿Cómo te sientes? ¿Muchos nervios? No, ya creo que es como tercera o cuarta vez que he venido, acompañando aquí en este programa Configurando Pastores al Estilo de Jesucristo. Y bueno, creo que deberíamos presentar más o menos el esquema de este programa del día de hoy, ¿no? Me parece muy bien. Como todos los viernes, vamos a compartir lo que dice el Papa, por lo menos a grosso modo, en la audiencia general de todos los miércoles. Entonces, luego también compartiremos y analizaremos la reflexión del Papa que está escrita, expresa en su carta apostólica de Siderio de Sideravi en cuanto a la formación litúrgica del pueblo de Dios. Y en tercer punto, Alexis, ¿qué vamos a tocar? Pues creo que próximamente tenemos una celebración, ¿no? Y es bastante importante, no solamente a nivel de la Iglesia, sino también a nivel venezolano, ¿no? Que es nuestra patrona nada más y nada menos. Nuestra Señora de Coromoto. Vamos a compartir algunos datos históricos, algunos datos importantes y que debemos conocer todos en torno también a esta advocación, pero también mariofanía, ya lo explicaré más tarde, de, bueno, la bella señora, como ya lo denominaban los indios de aquel entonces. También compartimos nuestros números de contacto para que puedan interactuar con nosotros también con Radio en Actividad a través de 0424-704-1430. Y el número fijo, Alexis, ¿cuál es? 0276-343-1662. Lo repetimos por si acaso alguno no lo escuchó. 0424-704-1430. Y 0276-343-1662. No se olviden también de vernos en vivo, escucharnos y también mirarnos a través de la plataforma de Radio en Actividad, www.radionactividadtv.com. Ahí también pueden seguir los programas y si se han perdido alguno por alguna eventualidad, pues también ahí quedan grabados y pueden visualizarlos. Bueno, vamos a un primer corte musical y ya regresamos con más. ¿Te parece, Alexis? Sí, regresamos próximamente con Configurando Pastores al estilo de Jesucristo. Y cuando te encuentre, te cargará feliz en sus brazos. Configurando Pastores Y siendo las 4 y 17 minutos de la tarde, seguimos compartiendo con ustedes y vamos a hablar un poco o a continuar leyendo lo que hemos venido reflexionando, Alexis, en cuanto a la carta apostólica del Papa Francisco con nombre de Siderio de Sideravi sobre la formación litúrica del pueblo de Dios. Entonces quedamos la semana pasada en el numeral 24 que comienza la sección Asombro ante el Misterio Pascual Parte esencial de la acción litúrica. Entonces, si gustas, empezar a leer para compartir con quienes nos escuchan. Muy bien, Juan José. Dice así. Si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la concreación de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración. No bastan los esfuerzos, aunque lo hables, para una mejor calidad de la celebración, ni una llamada a la interioridad. Incluso esta corre el riesgo de quedar reducida a una subjetividad vacía si no acoge la revelación del misterio cristiano. El encuentro con Dios no es fruto de una individual búsqueda interior, sino que es un acontecimiento regalado. Podemos encontrar a Dios por el hecho novedoso de la encarnación que en la última cena llega al extremo de querer ser comido por nosotros. ¿Cómo se nos puede escapar, lamentablemente, la fascinación por la belleza de este don? Es bien interesante lo que dice el Papa Alexis, todos los que nos escuchan, porque él nos dice algo muy importante que nunca debemos olvidar, que no debemos olvidar la encarnación, que podemos y lo compartíamos con los padres en el seminario, que no hay ninguna religión en el mundo que pueda compartir esto con nosotros, que Dios se haga uno de nosotros, que esté con nosotros. Entonces, pues es importante recordar esto y darnos cuenta del amor infinito de Dios, que si bien se hizo presente hace dos mil años en la encarnación, pues lo continuó por medio de la liturgia, que es precisamente lo que el Papa nos manda a reflexionar y a volver a ahondar. Saltamos al numeral número 27, donde ya pasamos a otro título, que es la necesidad de una seria y vital formación litúrgica, con la pregunta que quedó pendiente la semana pasada. Dice así, En esta, pues, la cuestión fundamental, ¿Cómo recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? La reforma del concilio tiene este adjetivo. El resto, el reto es muy exigente, porque el hombre moderno, no en todas las culturas, del mismo modo, ha perdido la capacidad de confrontarse con la acción simbólica, que es una característica esencial del acto litúrgico. Bueno, que nos puedes compartir, Alexis, en torno a este numeral. Bueno, el Papa, pues, sigue recalcando en lo que quiere dar a conocer en esta carta apostólica, ¿no? La liturgia, ¿no? Y, pues, me parece muy interesante la pregunta que resalta aquí en este numeral. ¿Cómo recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? No es un secreto, ¿verdad? No es un secreto decir que la acción litúrgica, ¿verdad? Y todo lo que conlleva ella, pues, se ha ido disminuyendo, se ha ido durmiendo, ¿no? Entonces, el Papa da a conocer esta pregunta diciendo cómo podemos recuperar verdaderamente esa acción litúrgica, ¿no? Cómo podemos revivirla, reanimarla nuevamente, ¿verdad? Y creo que la situación del mundo, ¿verdad? En cuanto a la pandemia, pues, digamos que nos ha ayudado o nos ha impulsado también a eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo diría que también se ve desde un punto de vista un poco mal, ¿no? Feo, ¿sí? El que a veces busquemos a Dios solamente cuando lo necesitamos, ¿verdad? Pero creo que la pandemia nos ha ayudado a buscarlo en todos los momentos. Tanto en los momentos que estuvimos bien, ¿verdad? Que nos hemos dado cuenta antes de la pandemia, cuando en los momentos que hemos estado bastante atosigados ahorita en pandemia y después, ¿no? Mientras que estamos. Entonces, creo que es algo así que quiere recalcar o resaltar el Papa Francisco en esta carta. Y es muy importante porque no es solamente la liturgia la que hay que rescatar, sino también nuestro sentido de pertenencia por esto mismo también, ¿no? Bueno, continuamos con el siguiente numeral, el numeral número 28. La posmodernidad en la que el hombre se siente aún más perdido, sin referencias de ningún tipo, desprovisto de valores porque se han vueltos indiferentes, huérfano de todo, en una fragmentación en la que parece imposible un horizonte de sentido. sigue cargando con la pesada herencia que nos dejó la época anterior, hecha de individualismo y subjetivismo, que recuerdan una vez más al pelagianismo y al gnosticismo, así como por un espiritualismo abstracto que contradice la naturaleza misma del hombre, espíritu encarnado, y por tanto en sí mismo capaz de acción y comprensión simbólica. Y el Papa sigue conversando con nosotros y nos sigue diciendo que hemos perdido nosotros ese vínculo, esa relación que hay entre el ser humano y también el acto litúrgico que es su alabanza, su acción de gracias a Dios. Que bien lo definimos también nosotros en el seminario y también tenemos una materia dedicada a esto, pero tiene una frase un poco fuerte que pudiéramos decir wow, el Papa está zarandriéndonos bastante porque dice que estamos huérfanos de todo y no hay que tomarlo en un mal sentido sino más bien huérfanos de todo en el sentido que hemos perdido esos vínculos, esos vínculos que nos hacen hermanos, esos vínculos para con los demás, con la comunidad, con nuestro trabajo, pero incluso con la iglesia y con la acción litúrgica que si bien no limita la acción de la iglesia en su totalidad pues sí es su culmen entonces es importante esto, nos hemos desvinculado y él nos dice no, vamos a vincularnos como es, vamos a regresar, vamos a fortalecer esos lazos que al fin y al cabo pues también nos unen con Dios y esto es bastante interesante y dice él también que nos hace tenemos que ser capaces de acción y de comprensión simbólica porque ya hemos perdido ahora tenemos una cultura como de la inmediatez como de que todo esté como tiene que ser lo que es y no puede ser por medio de un símbolo o no lo queremos reconocer entonces pues hay que tener cuidado con esto y enseñarlo también a las generaciones que siguen llegando bueno, entre esos nosotros también y en el numeral 29 ya terminando este apartado de la carta apostolica el Papa nos dice la iglesia reunida en el concilio ha querido confrontarse con la realidad de la modernidad reafirmando su conciencia de ser sacramento de Cristo luz de la gente Lumen Gentium poniéndose a la escucha atenta de la palabra de Dios Dei Verbum y reconociendo como propios los gozos y las esperanzas Gaudium et Spes de los hombres de hoy las grandes constituciones conciliares son inseparables y no es casualidad que esta única gran reflexión del concilio ecuménico la más alta expresión de la sinodalidad de la iglesia de cuya riqueza estoy llamado a ser con todos vosotros custodio haya partido de la liturgia sacrosantum concilium bueno aquí el Papa nos nombra documentos importantes en latín que podemos decir sobre ellos Alex vamos a comentarles que es esto que son estas cosas que decíamos en latín bueno como ya lo dice usted no vamos a decir el Papa presenta estas cartas apostólicas verdad estos documentos que llaman mucho la atención porque fueron escritas o son presentadas en algún momento donde se ve necesario en la iglesia por ejemplo Lumen Gentium como lo dice la luz de las gentes verdad ahí se da a conocer lo que hemos perdido digamos así la luz el camino verdad de cada uno de nosotros como cristianos también nombra Dei Verbum el verbo de Dios traduciendo un poco Dei Verbum el verbo de Dios Gaudium et Spes y Sacrosantum Concilium que me parece que es bastante importante recalcarla y como él la dice Sacrosantum Concilium porque también parte desde lo que es santo verdad en cuanto al concilio lo que podemos sacar de él y cuando nos hablan del concilio Vaticano II pensamos que fue una simple reforma no solamente reformamos con el concilio Vaticano II se cambió todo lo de la iglesia verdad se cambiaron algunas cosas esto se reunieron muchos religiosos con el papa con los cardenales y ya hasta ahí dejamos el concilio Vaticano II pero estos documentos nos representan lo que se hizo verdaderamente en el concilio Vaticano II lo que podemos recalcar de las necesidades de la iglesia y continuando con lo mismo que dice el papa verdad dice la iglesia reunida en concilio la iglesia no son los cardenales no es el papa no son los religiosos es la iglesia que todas se reunió porque veían que el mundo estaba actualizándose y estaba dejando a un lado a la propia iglesia entonces lo que buscaron fue acomodar o acordar que la iglesia pudiera encajar con este mundo verdad que tal vez estaba siendo actualizado un poco y pues es lo que podemos ir viendo durante toda la actualización o todo el camino de la iglesia es importante resaltar y comentar a quienes nos escuchan que ya el concilio dentro de algunos días va a cumplir 60 años de haber comenzado a haber aperturado sus sesiones y como lo dice Leticia es la reunión de los obispos quienes son los representantes de las iglesias particulares de las diócesis que se reúnen para actualizar algunas cosas y bueno allí lo decía muy bien Alexis Lumen Gentium la luz de las gentes viene a explicarnos un poco de doctrina luego tenemos la constitución de Iberbun que también nos habla de la palabra de Dios Gaudium de los gozos y las esperanzas y Sacrosanctum Concilium que es conocido como el que reformó la liturgia entonces esto es muy importante porque ya le va a dar una actualización a la liturgia que es cuando ya hay algunos datos interesantes como que la liturgia en cada país va a tener su lengua vernácula entonces pues son datos importantes de saber pero no podemos irnos todavía sin poder comentar que en el numeral anterior perdón hablábamos de algo que se llama pelagianismo lo nubaba let es una palabra complicada y esto pues es la doctrina de Pelagio del siglo cuarto y el siglo quinto quien negaba el pecado original y afirmaba que la gracia divina no era necesaria ni gratuita sino merecida por un esfuerzo en la práctica de la misma es considerada herética por la iglesia católica la iglesia pues la condenó se dio cuenta que esto no era lo que nos habían enseñado desde siempre sino que no era algo nuevo y extraño entonces pues la iglesia tiene que siempre su misión es conservar el depósito de la fe entonces vamos bien a reflexionar esto y vamos a hacerlo en un corte musical y ya regresamos con más de configurando pastores al estilo de Cristo esta ciudad parece enferma este planeta ya lo está globalizados crucificados muchas palabras y virtualidad hace ya un tiempo me vengo cansando se me termina el relajante mental un poco triste un poco loco todos tenemos algo por cambiar y cuando volverás y cuando volverás te venden drogas te venden sexo te venden niños junto a algún free pass otros secuestran otros asesinan cargan con pizzas de impunidad pecados nuestros pecados sociales en la balanza hay desigualdad se corta el hilo por lo más fino son desafíos de la humanidad y cuando volverás y cuando volverás cultura del yo cultura del placer cultura del estrés cultura del tener cultura, 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 cultura cultura de paz para violentos y ley y cuando volverás y cuando volverás no existen tiempo para callarse y en la zona norte 95.7 FM y seguimos con mucho más de configurando pastores al estilo de Cristo y en esta oportunidad ya habiendo conversado un poco sobre desiderio desideravi la carta apostólica del pueblo francisco sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios vamos a compartir ahora un poco lo que fue la audiencia general del papa que acostumbra realizar los días miércoles donde el papa nos explica algún pasaje de la escritura y nos da un mensaje particular para nuestro tiempo Aleti si nos hace por favor vamos leyendo y compartiendo un poco claro que sí vamos a ver papa francisco audiencia general aula pablo sexto miércoles 7 de septiembre de 2022 catequesis sobre el discernimiento un ejemplo ignacio de Loyola queridos hermanos y hermanas buenos días proseguimos nuestra reflexión sobre el discernimiento en este tiempo hablaremos cada miércoles del discernimiento espiritual y para esto puede apoyarnos a ayudarnos a hacer referencia a un testimonio concreto uno de los ejemplos más instructivos nos lo ofrece san ignacio de Loyola con un episodio decisivo de su vida ignacio se encuentra en casa convalesciente después de haber sido herido en batalla en una pierna para liberarse del aburrimiento pide leer algo a él le encantaban los libros de caballería pero lamentablemente en casa había solo vidas de santos un poco a regañadientes se adapta pero durante la lectura comienza a descubrir otro mundo un mundo que lo conquista y parece competir con él de los caballeros se queda fascinado por las figuras de San Francisco y de Santo Domingo y se siente el deseo de imitarles pero también el mundo caballeresco sigue ejerciendo su fascinación sobre él y así siente dentro de sí esta alternancia de pensamientos los caballerescos y los de los santos que parecen ser equivalentes bien interesante lo que nos comenta al principio el Papa y el Papa habla del discernimiento nos va a hablar durante este tiempo del discernimiento espiritual y hay que resaltar que los expertos en discernimiento de la iglesia pues son los jesuitas fundados por el santo que tenemos también en la lectura de hoy de la audiencia San Inglacio de Loyola quien se especializó en esto entonces primero por un primer punto deberíamos explicar qué es discernimiento y lo pudiéramos explicar fácilmente con un ejemplo gráfico es como el discernimiento se parece o se asemeja a un tamiz que se le echa arena que tiene arena y piedra y al sacudirlo al moverlo separa la piedra de la arena que es útil para para la construcción tal vez lo que son albañilos los que trabajan en esto pues pueden darnos más referencias o más exactas esto es discernimiento separar una cosa de otra lo que sirve de lo que no lo bueno de lo malo y este es el discernimiento espiritual al que todos estamos llamados a diferenciar lo bueno lo que agrada lo perfecto dice la escritura de aquello que no es tan bueno no agrada tanto y no es perfecto que debe llevarnos a un estilo de vida y a un comportamiento como tal y bien interesante la vida de ser Ignacio como lo cuenta allí que le gustaban las novelas de caballeros tipo don quijote de la mancha el miocit y otras de este tipo este género pero tenía la vida de santos entonces nos damos cuenta que los santos no son extraterrestres que desde pequeños nacen con un rosero en la mano no sino que por el contrario se van haciendo aquí en la tierra se van haciendo y se van acercando a Dios y Dios siempre busca una manera y con Ignacio pues se valió de la vida de los santos que piensas tú Alexi en torno a esto como tú te acercaste a la iglesia como fue eso cuéntanos a ver si fue como San Ignacio bueno no fue como San Ignacio si me parece cómico lo de San Ignacio porque me veo muy reflejado en lo que hacía San Ignacio novelas de caballeros que se yo series ahorita en los tiempos series películas de acción tal que se yo y cuando te nombran no vamos a ver una película de un santo como que uno como que no como que lo piensa no me llama la atención pero cuando uno empieza a ver películas tan interesantes como por ejemplo San Juan 23 cuando yo la vi de San Juan 23 la vi de San Juan Pablo segundo que son tres son tres películas o sea uno uno como que cambia y también lo pone así en la balanza igual que San Ignacio y pues yo diría que mi vida de iglesia pues comenzó de pequeños de pequeños comenzó mi vida en la iglesia porque mis papás pues siempre fueron muy allegados a la iglesia y pues me bauticé en una catedral verdad este y pues tanto fue la cosa que este cuando mis papás se fueron a casar fui yo el que llevó a mi mamá al altar para que ella se casara entonces como lo cómico verdad y lo agradable que uno se siente cuando está en algo que le gusta y San Ignacio lo refleja como lo dije anteriormente en una balanza o sea los libros de caballeros que fueron que siempre me gustó a los libros de santos que ahora es lo que me está gustando o sea como puedo escoger verdad y como tú Juan José lo decías al principio explicando lo que es discernir creo que ese movimiento que se hace con 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 el tamiz verdad de separar las piedras de la arena creo que se llama cernir pero para llevarlo también con otro ejemplo un poco más acorde a la casa podemos decir el colador ya sea de café ya sea de jugo hace el mismo procedimiento hace el mismo procedimiento entonces es lo cómico verdad de como San Ignacio de la Yola se pone a escoger y todos tenemos que conseguir esas novelas de caballeros que nos lleven a Dios ya hablaremos más del tema pero sigamos escuchando lo que nos dice el Papa en torno al discernimiento claro que sí pero Ignacio empieza también a notar las diferencias en su autobiografía en tercera persona escribe así cuando pensaba en aquello del mundo y en las cosas caballerescas se entiende se deleitaba mucho más cuando después de cansado lo dejaba hallabase seco y descontento y cuando en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y en hacer todos los demás rigores que había haber hecho los santos no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos más aún después de dejando quedaba contento y alegre número 8 le dejaban un rastro de alegría en esta experiencia podemos notar sobre todo dos aspectos el primero es el tiempo es decir los pensamientos del mundo al principio son atractivos pero después pierden brillo y dejan vacíos descontentos te dejan así una cosa vacía los pensamientos de Dios al contrario suscitan al principio una cierta resistencia esto aburrido de los santos no lo leeré pero cuando se les acoge traen una paz desconocida que dura mucho tiempo aparece entonces el otro aspecto el punto de llegada de los pensamientos al principio la situación no parece tan clara hay un desarrollo del discernimiento por ejemplo entendemos que es el bien para nosotros no de forma abstracta general sino en el recorrido de nuestra vida en las reglas para el discernimiento fruto de esta experiencia fundamental Ignacio pone una premisa importante que ayuda a comprender tal proceso en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal acostumbra acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes tranquilizarles que todo va bien haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos para conservarlos y hacerlos creer más en sus vicios y pecados en dichas personas el buen espíritu actúa de modo contrario punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón ejercicios espirituales 314 pero esto no va bien y bien interesante lo que nos cuenta el papa que es la experiencia de San Ignacio bueno el papa es especialista porque el papa también perteneció a esta congregación a los jesuitas él más que nadie nos puede decir que es esto y el discernimiento es bien importante no creamos nunca que el diablo se va a presentar con cachos y rabo y teidente y rojo y malo no por el contrario se presenta como sutil como bueno como que todo anda bien y ahí está el detalle porque el mal nunca se presenta como mal Alexis entonces por eso nos gritamos esto no es malo yo creo que esto no es malo entonces es donde viene la cuestión y tenemos que también estar conscientes de que tampoco podemos permítanme la palabra demonizar todos los placeres y a veces pretendemos tenemos la idea que todo lo que es bueno pues es o que nos agrada en cierto sentido pues es malo no mientras no se convierte en vicio y mientras no nos arrastre a cosas negativas a pecados como tal por lo menos comerse un buen helado un día de sol eso no es pecado pero si tú agarras y te conviertes a alguien que come helado todos los días y ya se siente como bueno se convierte en gula y ya ahí si hay un problema sin embargo hay que saberlo discernir y como lo presenta el papa pues la condición es que el mal se presenta como bien mientras que el bien te presiona y te exige el diablo nunca te va a exigir si acaso a seguir bajando a que te des más gusto que es lo más fácil sin embargo el espíritu va a decir por aquí no es el camino el camino correcto es el del esfuerzo el del sacrificio pero que da una alegría y el papa lo dice bien interesante que al fin y al cabo después se siente una alegría incomparable y que tú lo compartías también que tú también pues tenías tu novela de caballero para entrar en la iglesia y es muy interesante y todos debemos tenerlas todos debemos tener esa motivación que siempre nos recuerde el horizonte no sé si tienes algo que acotar a esto pues sí tengo una pequeña anécdota así como lo presenta el papa de que el mal se va a presentar como bien saco esta anécdota que la escuché ahorita no me acuerdo en dónde ni de quién así pasa pero dice así o sea muestran de que la verdad y la mentira una vez se fueron a bañar en un pozo ¿verdad? interesante resulta que la mentira salió del pozo ¿verdad? para vestirse pero no consiguió sus ropas y se puso la ropa de la verdad ¿verdad? entonces cuando la verdad salió del del pozo no consiguió sus ropas y la mentira era la que andaba con la ropa de la verdad y como eran hermanas gemelas entonces pensaron que la mentira era la verdad y que la verdad en realidad era la mentira entonces la anécdota o el mensaje que deja más o menos es que la mentira ahora se presenta como verdad mientras que la verdad verdadera está desnuda digamoslo así interesante la verdad la verdadera y esto es muy interesante porque al fin y al cabo el discernimiento él se puede ver o podemos aplicarlo en todas las áreas y con esto concluimos lo que nos dice el Papa podemos invitarlo a que lo sigan leyendo y que sigan la continuidad de sus audiencias que son muy importantes el discernimiento en la vida cristiana tanto en la vida espiritual como en la que vamos a decidir nosotros pues estamos haciendo un camino de discernimiento en cuanto a la vida sacerdotal se trata pero algunos que lo hacen en la vida religiosa algunos que lo hacen en la vida laica en la vida misionera en la vida matrimonial ahí hay que hacerlo también en la vida profesional podemos hacer un discernimiento entonces el discernimiento es algo constante que debo llevarnos a pensar algo que un padre me decía hace algún tiempo Juan José me decía así tal cual o hago el bien o caigo bien o hago el bien o caigo bien entonces que sea esa nuestra intención y que lo vayamos meditando para decir bueno cuando se presenta alguna circunstancia que nos ponga como pensar digamos o hacemos el bien o caemos bien y con esto vamos a un nuevo corte y ya regresamos con más Desconfigurando Pastores al estilo de Cristo en el aire de la tarde la violencia trae al alma la tristeza y el dolor me despido de vosotros hasta el cielo desde allí todo veré de otro color sé que pronto alguien vendrá para matarnos porque somos sacerdotes de Jesús no temáis aunque la noche se haga larga para siempre y para todos habrá luz yo no tengo más deseo que Jesús yo no tengo otra esperanza que Jesús cuando el frío muere siempre se hace espiga quien se pierda por el reino tendrá vida dar la vida es la gran prueba del amor dar la vida es la gran prueba del amor he querido hacer mi vida eucaristía puente y fuente para los que tienen sed he querido contagiaros mi locura por Jesús y por sembrar siempre la fe la alegría es el fruto de la entrega da ya el salto a Dios y no temas caer es de Dios el lado grande de las cosas lo descubren los sencillos fíate yo no tengo más deseo que Jesús yo no tengo otra esperanza que Jesús cuando el trigo muere siempre se hace espiga quien se pierda por el reino tendrá vida dar la vida es la gran prueba del amor dar la vida es la gran prueba del amor hoy estoy dispuesto a darle el gran aplauso y en sus manos hoy mis sueños dejaré aplaudí todos conmigo no hay fracaso hace tiempo que mi vida le entregué gozo y paz en tu último ofertorio y tu vida como el trigo se sembró que del fruto se alimente hoy es nuestro mundo como tú Pedro queremos ser de Dios como tú Pedro queremos ser de Dios como tú Pedro queremos ser de Dios configurando pastores configurando pastores vamos configurando pastores al estilo de Jesucristo y cuando ya son las cuatro y cuarenta y siete de la tarde ya estamos casi que culminando el programa bien ya hablamos un poco sobre Desiderio Desideravi la carta apostólica de Papa Francisco acerca de la formación litúrgica de los laicos un poco también de la audiencia de este miércoles del Papa que nos habla acerca del discernimiento y pues como tercer punto tenemos a Nuestra Señora de Coromoto ¿cuándo próximamente es la fiesta? el próximo domingo 11 de septiembre creo que no podemos tener más fiesta ayer creo que celebramos la la natividad de la Santísima Virgen María la natividad de la Santísima Virgen María y ahora tenemos próximamente una fiesta propia de nosotros de aquí de Venezuela Nuestra Señora de Coromoto porque fue aquí donde se presentó ¿cierto? y es bastante importante y vamos a ver algunos aspectos importantes de la historia y datos curiosos también que envuelven lo que ahora es una celebración una festividad pero que también es una advocación mariana una aparición y también una mariofanía ya lo vamos a explicar un poco es importante y vamos a hablar un poco sobre la tradición histórica una frase que tal vez vamos a escuchar mucho durante estos días es la siguiente vayan a casa de los blancos para que ellos derramen agua en sus cabezas y así puedan ir al cielo así fue estas fueron las palabras de la bella señora que se aparece a los indios de Venezuela durante ese tiempo al indio Coromoto particularmente y se les manifiesta la virgen maría ha venido a venezuela ha venido a visitar a venezuela y esto fue a finales de 1651 de inicio de 1652 la bella señora se le aparece a los indios a los indígenas mejor dicho el término más apropiado y y es algo muy importante porque la bella señora se les aparece y bella señora es el término que utiliza el indio Coromoto dice la bella señora se nos apareció así será de bonita así será hermosa nuestra madre que se quedaron impactados pero su su reclamo su petición es fuerte en ese momento estamos viviendo ya algún tiempo de conquista los indígenas y los españoles no es que se lleven tampoco muy bien que se diga ella le pide que vayan para donde ellos primera enseñanza pide que derrumpen muros y creen puentes segundo le pide que les echen el agua es decir los bauticen para que puedan ir al cielo y debemos reflexionar incluso nuestro bautismo como nuestro sacramento el sacramento que nos hace hijos de dios y además pues incorpora al pueblo aborigen y al pueblo español que trae también a los a los africanos que también eran esclavos y los une en un solo pueblo y nos hace iglesia ya la iglesia en Venezuela venía caminando unos años que otro dato interesante podemos encontrar en la historia que pasa después de que la bella señora se aparece Alexis bueno podemos encontrar algunos documentos históricos verdad creo que uno bastante actual dice que durante el año 2009 se hicieron sorprendentes hallazgos en la imagen de nuestra señora de Coromoto patrona de Venezuela con ocasión de los trabajos de restauración según informó en su momento la agencia CENIT los descubrimientos recuerdan los hechos ocurridos en la imagen milagrosa de nuestra señora de Guadalupe en México patrona de las Américas las informaciones fueron dadas a conocer al público en rueda de prensa en la sede de la conferencia episcopal venezolana creo que uno de esos hallazgos presentan el ojo de nuestra señora de Coromoto se puede notar como no fue una imagen pintada primeramente no fue una imagen tallada ¿no? por lo primero por lo pequeña que es es casi que igual con la moneda ¿no? es sumamente pequeña sacándolo primero por ahí y segundo pues lo del ojo referente es como se nota que es un ojo de verdad como se notan cada uno de los detalles que tiene el ojo mismo que no se nota que no se ve si estuviese pintada si estuviese rayada si se hubiese hecho con lápiz con grafito no como se ve que está plasmado allí en una pequeña hoja y es bastante interesante porque de por sí ya la historia nos habla de que la virgen se aparece en Venezuela y es una aparición solamente existen cuatro apariciones de la virgen confirmadas por la iglesia una es nuestra señora de Lourdes nuestra señora de Fátima nuestra señora de Guadalupe y nuestra señora de Goromoto en Venezuela se aparece la virgen pero además no le basta solamente con aparecerse sino que deja un vestigio deja algo físico algo tangible en su aparición que eso es una mariofanía es decir un vestigio físico una huella pudiéramos decir en la historia que solamente existen dos mariofanías en el mundo confirmadas por la iglesia una es nuestra señora de Guadalupe en México y nosotros nuestra señora de Coromoto aquí en Venezuela y esto va tan interesante lo que dice Leticia es verdad se quedan sorprendidos porque la virgen es una imagen una hojita que mide solo dos centímetros 2.5 centímetros de altura por dos centímetros de largo o sea sumamente pequeña y 357 años después de su aparición se dan cuenta que hubo una restauración también porque hubo algunas negligencias que se hicieron en los años la virgen se besaba la virgen la tocaban incluso la rayaron o la apoyaban para sacarle algún tipo de réplicas pero lo que hicieron fue luego deteriorarla sin embargo la imagen se restaura y como dice Leticia hay trazos que son impresionantemente pequeños que hoy día no hay ningún artefacto que pueda hacer ese trazo tan pequeño tan sutil que bueno ya lo notaba a Leticia también con el iris sin embargo también hay unos detalles muy 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 importantes también que podemos seguir comentando eso también se hizo en un laboratorio especial junto al santuario de la virgen y fueron un equipo de más de 14 especialistas científicos no religiosos científicos quienes fueron revisando paso a paso la imagen de la virgen primero sacarla de su relicario y luego pues trabajarla y verla que otra cosa podemos ver aquí en esta investigación que se le hizo a la imagen a Alexis bien también resalta se puede decir que los científicos notan el trono de la virgen que también se pone en duda como si la virgen estuviera parada pero yendo un poco más allá a la anatomía del cuerpo del cuerpo humano y la forma de la distancia entre el pie y la cabeza entre los pies y la cabeza se puede notar que la virgen está sentada realmente está sentada verdad y que el trono de la virgen dice aquí que aparece claramente instalado dentro de una construcción de choza típica de los indios es decir el trono no está en un castillo no está en una casa no está dentro de una choza de una choza de indios o sea da se revela y da a conocer de que sí se reveló ante los indios otra cosa o otro dato curioso que podemos ver es la corona de la virgen la corona de la virgen no es como la que comúnmente conocemos una corona de oro una corona con muchas perlas sino que es una corona de raíces de raíces y de muchas ramitas de plumas también se puede notar muy mínimo pero se nota y bastante interesante esto y estos datos significativos que hemos compartido hay muchos más también que pudiéramos hablar pero el tiempo también se nos agota y es bueno reflexionar esto la virgen es muy nuestra muy de Venezuela también con detalles muy aborígenes que por lo que quiere decir a Venezuela o transmitir a Venezuela es recuperar recuperar cada día más pues la fe que se nos fue inculcada y pues que es nuestra fe vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de configurando pastores al estilo de Cristo configurando pastores a través de natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM Bien José creo que ya llegamos al final de este programa configurando pastores al estilo de Jesucristo Muy bien Alex y si el tiempo se nos ha agotado las citas para el próximo viernes a la misma hora tenemos su programa configurando pastores el espacio en el que el seminario llega hasta ustedes gracias a la emisora católica del Tácher a quien le damos pues las gracias por permitirnos este espacio radio natividad en el dial 101.7 FM y 95.7 FM será hasta el próximo viernes y nos despedimos Alexis bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén pasen todos feliz tarde Dios les bendiga hasta luego cuando ¿Cuándo caído cuando caín la vida asing